Hermanos, les prometí un pequeño estudio con respecto a Segunda de Tesalonicenses 2, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, coma. Aquí dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, está refiriéndose a la segunda venida. Y nuestra reunión con Él, después de la coma, hay otro evento. Nuestra reunión con Él, en total son dos eventos. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Otra traducción dice, en el sentido de que el día del Señor ya llegó. Habían llegado cartas a las iglesias diciendo de que el arrebatamiento ya había ocurrido. Recuerden que ellos estaban viviendo persecución. Para ellos el tiempo de la tribulación era cercana, entonces primero tenía que venir el arrebatamiento. Y estas cartas decían de que ya había ocurrido el arrebatamiento. Por eso Pablo decía eso, nadie les engañe en ninguna manera. No se dejen llevar fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Recuerden, no vendrá el evento de la segunda venida de Cristo. Ese evento no ocurrirá, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios, como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿Cuándo ocurrirá este evento en el que él se siente en el templo, en el tercer templo, que van a tener que levantar, y se hará pasar por Dios? Se autoproclamará Dios a la mitad de esos siete años. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Pablo ya les había enseñado esto. Ya había invertido tiempo en enseñanza, en comunicar esta doctrina. No tenían que ser movidos fácilmente de su manera de pensar. Ya había una enseñanza de por medio. Tenían que estar tranquilos. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Algo detiene la manifestación de ese malvado, de ese impío, de ese hombre de pecado. A fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ese hombre de pecado, hijo de perdición, se tiene que manifestar una vez que esto que lo detiene sea quitado de en medio. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Cuál es ese misterio de la iniquidad? Porque Satanás, siendo un ángel precioso, el más alto de los ángeles, permitió maldad en su corazón. Si no había maldad en el cielo. Ese es el misterio de la iniquidad, la maldad. Solo que hay alguien que al presente lo detiene hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Alguien está deteniendo la manifestación de este impío, de este hombre de pecado, hijo de perdición. Entonces se manifestará aquel inicuo. Una vez que esto que lo detiene sea quitado de en medio, solamente en esas condiciones se manifestará este hombre de pecado. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquí nos lleva hasta el último evento, la venida de nuestro Señor Jesucristo, donde el Señor Jesús derrotará a este impío con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Quienes no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, todos los que se quedaron a sufrir en esos siete años. Ellos no recibieron el amor de la verdad. Mas nosotros hermanos tenemos otro evento, nuestra reunión con él, antes de que se manifieste ese impío. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros, aquí hay una diferencia, pero nosotros, no esos impíos que no aceptaron el amor de la verdad y se quedaron. No, ellos no, nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Nosotros somos santificados no por nuestras fuerzas, sino por el Espíritu y la fe en la verdad. A lo cual los llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Pablo estaba adoctrinando a las iglesias por medio de predicaciones y por medio de cartas. No se tenían que conmover fácilmente por doctrinas falsas. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Nosotros tenemos esa esperanza de escapar de lo que se viene, por gracia. No te lo mereces, es por gracia. Conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Bendiciones, hermanos. Bendiciones, hermanos. Bendiciones, hermanos. Bendiciones, hermanos. ¡Gracias!